Te van a regar Ahí Aquí, aquí tienen que quedar remanzada Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están, ahí están Pega, pega, pega Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video Gracias por estar aquí en el canal Pescando con El Salvador Hemos regresado nuevamente a la pesca Hoy andamos aquí en el Zapote Ya como las 7 y media casi de la mañana Y hemos venido a la pesca a ver que es lo que sale Pura marea baja, pura marea seca A ver si nos quiere llegar algo Bueno que ahorita llenando está allá abajo Sí, ya está llenando A ver que es lo que nos sale Ojalá hayamos pesca a pesca Así que ahí vamos a estar viendo A ver La pesquisa Hay una hoja Sí ¡Sí! Hace la tuve Cuál la tuve ah ah como el tiro le hizo si no creo no viene otro ah ah hay una pichincha un caite hay pesca así comenzamos la mañana de pesca pesca vayan a ir coleando vayan a ir coleando será que estos ejotes son? por qué? por las pichiches por las pichiches esta chulo que es muy grande bien comido peje rey le dicen en otros lados peje rey peje rey los peje rey bueno ahí salió el primer tiro que chulo el tiro bien pequeña esa tarjeta que tiró está parando la onda ahí se puede colgar una cintura de gacholas si hay una cañada que tiro le hizo si yo ya me imaginaba aquel chimedal que es muy mal entre la canalla si porque es que es buen tiro si mas tienen que colgar mas tienen que colgar mas tienen que colgar mas primer tiro primer tiro primer tiro primer tiro ahora yo no había visto que en la hoja en la hoja en la hoja como una hoja ah mira lo que es mira ahí si por aca y recto por ahi no lo lograste a ver andrew y esta haciendo una puña tanto esos pescadores que bajaron son buenísimos pero para allá lo que tiene es el el en el volteo el en el volteo de casa si como que van en el volteo los viejos mira pero como corro hay gran novia gran novia dos colearon pero como otra es una ahi esta dejote no dejote no lástima que no puedo correr ahi imaginate que si hubieran estado aquella marcha que le tirábamos aca hubieran sido en guacarrada jeje dejote o peje rey peje rey peje rey dicen que le dicen a estas a ver porque son reyes jeje ya teniamos como 40 minutos de no tirar hasta ahorita la pesca que ahorita esta calmada esta calmada si la pesca que es la pesca que es que es la pesca 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 эта y esta lejos Es un cabalito podrinconador A ver que no sabes tirarle ¿Tirarle? Es un cabalito podrinconador bueno bueno ayer y ayer y y y y y ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué sapo es! ¡Un sapo! ¡Qué sapo es! ¡Voy a seguir! ¡Estás viendo! ¡Un sapo! ¡Qué sapo es! ¡Un botete! ¡Un botete! ¡Ahí está! ¡Qué sapo! ¡Un sapo! ¿Cómo brinco encima del ojo? ¡Que me hubiera colgado más a la orilla! ¡Más a la orilla! No se le llega tan fácil Cuando esté un poco más lleno tal vez hay Y no puedes ni correr porque hay un montón de ojo ¡Sí! ¡Muy adentro! ¡Muy adentro! Bueno, vamos a seguir vigiando Tal vez la colocamos a una buena mancha Ahí ¡Cóso! ¡Sholders! ¡Hasta la hojita! No las agarré ¡Nada! ¡Ahí viene! ¡Un jugrek! ¡Un pelócito! hasta la hojita sale no la hay que se agarrar un pelón bueno este pelón un peloncito crees que es bueno crees que está así perdido a mil personas está en arista es más grande como la hueleja y ahí va en el medio y ahí sí allá abajo también pero como le tiras ahí está un montillo y ahí está tirado en la tumba ahí está que y no se toca no se toca la burleta ¿te colearon? yo no la puedo ver que no caigan así yo no la puedo ver que no caigan así no la puedo ver que no caigan así me lo quitan son listas ¿pasa? ¿salió algo ahí? no, 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 no es que suelta las carreras no está fácil la pesca ahorita ¿será que estas son las que colearon? no, estas son las que colearon 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 una pichinita una pichinchita más que me van a correr de por culo déjame la pebo yo la que deja de ver ¿ah? no la vide yo cuando vino de ella había soltado la carrera muy analysts no, no, no este van a regar ahí quiero hacer que tomara sentarme acá々 esta roja ahí está ahí está pica pica ahí está 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 el viejo Ahí está el viejo Ahí está el viejo Métense, no Métense, no cansen No se te va a salir No se te va a salir Oye, tú me estás Tú me, tú me, tú me Tú me, tú me Y yo te dije, espérate Pero no eran hasta Salieron como dos Porque eran más Pero con la atarraya que yo Cómo venían Ni me enseñó la atarraya No, no, no El número, Pachito, yo pensé que pescadillo Es que si le mirabas 5 5 Era más Si hay pesca de liceta ¿Quién va a querer? ¿Y cómo venían? Y de la nave se regaron Como que era pescadillo No les puse la importancia Porque era pescadillo Y cuando se van regando Es que venía la manchita así Como que era pescadillo porque no es puro, seco Ahí viene una manchita La manchita pescadillo No, no, pescadillo la chimeros La gaviota La gaviota, sí Y venían las manchitas chimeras ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer comer? No, allá Los pejotes son Los pejotes son Yo creo que no iban rápido Porque solo caeron así Y les tiraste un poquito para acá Y las agarraste Después como de De 10 horas Ya es rato Ya es rato Y de tanto andar tirando y tirando Pero salió la pesca Qué chulada Pero eran guapas Eran varias ¿Quién va a querer despejar? No había agarrado ni una ¿Quién va a querer despejar? Si me estás tomando las agarras No las agarras Ahí están los pejotes Puro pescadillo Puro pescadillo Puro pescadillo, venilla, babazón Y a la nada se calieron toditos así Cuando ya te quedaron muy en los secos Y yo te dije chimberas No hay